En la máquina de impresión offset de doble oficio encontrada en este ambiente, de propiedad del investigado Roger Vázquez Fasanando y de la señora Carmen Terán Chilón de Vázquez, se puede apreciar en el interior la mantilla donde se puede apreciar los fragmentos, los números de serie del billete de 20 soles. Heiner. Heiner.